Música Amigos, muy buen día para todos y bienvenidos una vez más a la cofradía de navajas suizas. Antes de comenzar este video quiero recomendar un canal que tiene excelente contenido y pienso que tiene la verdad muy pocos suscriptores para la calidad de contenido que tiene El canal se llama Schwanfensterpup, no sé si lo estoy pronunciando bien, sin embargo pues aquí les dejo para que lo vean y sin embargo voy a dejar el enlace abajo del video en particular este último video de la navaja del soldado modelo 1908 es un video que debemos ver todos los que amamos las navajas suizas. Bueno, sin más vamos a continuar con el video de hoy y como dice en la descripción del video hoy vamos a ver los 74 milímetros de Victorinox que es una de las medidas tal vez menos conocidas de la marca hay varios modelos, yo tengo únicamente tres Escort, Ambassador y Executive pero está la Windsor, la Money Clip, Director, Cigar Cúter, la Prince no sé si se me olvida uno vamos a empezar como les digo con los que tengo yo la Executive es para mí una de mis navajas favoritas me gusta la medida, me gustan sus herramientas y sin duda pues fue una de las navajas más usadas por MacGyver a lo largo de sus temporadas esta en particular tiene el grabado Rosfrey me gusta mucho, es una navaja con algunos años tiene este pelador de naranjas que es presente únicamente en este modelo de navaja en la Executive tiene una hoja de corte pequeña anilla esta curiosa lima para uñas con limpiador de uñas en la punta la lima es bastante fina tijeras en este caso con tornillo en vez de remache anilla pinzas y palillo como les digo esta navaja fue una que usó MacGyver a lo largo de varias temporadas yo soy un tipo muy sentimental y todo lo que evoque mis recuerdos de infancia me gusta y pues MacGyver está en mis recuerdos de infancia y sin duda esta navaja es por eso una de mis favoritas tengo otra Executive lo mismo pero esta es un modelo un poco más reciente ya no tiene el grabado Rosfrey en la hoja y las tijeras ya no tienen remache perdón no tienen tijeras sino viene con remache un exceso de grasa de aceite otra Executive negra pero esta tiene una curiosidad vamos a comparar si a simple vista lo pueden ver si señores el escudo las Executive y todas las navajas de 74 milímetros tienen el escudo pequeño el que viene presente en las navajas de 58 milímetros esta en particular viene con el escudo más grande el de las navajas de 84 y de 91 milímetros sería igual a esta más o menos en año de producción las dos como pueden ver no tienen las tijeras tornillo sino vienen con el remache esta me gusta por eso me parece curiosa por el tamaño del escudo voy a mostrarles ahora la envasador la envasador es una sola capa Executive dos capas esta también tiene algunos años vemos el grabado Rottwein el escudo más pequeño cambia la hoja pequeña por una lima para uñas con limpiador de uñas en la punta no tiene la lima larga que tiene la Executive y tiene las tijeras como pueden ver también con tornillo anilla palillos y pinzas y esta Escort igual una sola capa es un modelo también con sus años como pueden ver los separadores son amarillos creo que es plata níquel o latón es una navaja también con algunos años la Escort viene a ser la misma Escort de 58 milímetros pero el 74 tiene limpiador de uñas y lima para uñas por acá por el otro lado solo una hoja de corte pero aquí vamos a ver algo también curioso esta no dice Victorinox en la hoja solo tiene el grabado de la cuchillería o Fritz al respaldo dice Switzerland Stanley Rothfrey acero inoxidable de Suiza no dice Victorinox en la hoja en ninguna parte me parece también muy curioso eso ahora es mucho más pesada que incluso una Executiv que es de dos capas esta es mucho más pesada no sé si las cachas el material sea no sé a veces pienso que puede ser un celidor macizo o aquí tiene una fisura he llegado a pensar que es marfil pero no no es bastante pesada entonces no sé el material de estas cachas en que sea esta no tiene anilla tiene pinzas tiene palillo y solo dos herramientas estas son mis navajas de 74 milímetros como les digo hay muchos más modelos la Cigar Cuter la Prince está la Director que es la misma Executiv pero con cachas en plata esterlina está la Windsor creo que es una ambasador también en plata esterlina la Cigar Cuter la Cigar Cuter también viene es el ambasador pero con la herramienta para cortar los puros estas son mis navajas de 74 si el video les gustó ya sabe que me pueden ayudar con un like y no olviden pasar por el canal que les recomiendo al comienzo del video muy buen día para todos que les recomiendo